De acuerdo a el informe semanal o al boletín de indicadores semanales del Banco Central que fue publicado a fines del mes de febrero de este año, PDVSA le debía al Banco Central o tenía una deuda neta, deuda neta es lo que le debe PDVSA menos lo que PDVSA mantiene depositado en el Instituto Emisor una deuda que ya estaba en el orden de los 812 mil millones de bolívares esa es una cifra que ha sido revisada recientemente por el Banco Central hay una inconsistencia en las cifras reportadas en la página web del Banco Central de la base monetaria semanal del Banco Central con esta cifra publicada unas semanas antes por el Instituto Emisor que ubica todavía ese nivel de deuda no en niveles tan altos como los 812 mil millones de dólares de bolívares pero sí en unos niveles del orden cercano a los 700 mil millones de bolívares esa es una magnitud de deuda descomunal que ha hecho que la base monetaria, es decir, el dinero primario creado por actividades del Banco Central, creado por el Banco Central haya crecido a un ritmo realmente desproporcionado al punto de que en tan solo 18 meses la base monetaria, ese dinero creado por el Banco Central ha mostrado, mejor dicho, el financiamiento neto del Banco Central a PDVSA ha mostrado una expansión de 316%, es decir, se ha multiplicado por 4,2 veces en tan solo 18 meses y que ha hecho que la la expansión de la base monetaria holgadamente supere el 100% en forma anualizada va a llegar un momento en que aquí cuando se quiera equilibrar o se quiera ir a una racionalidad en el mercado cambiario y haya la necesidad de restringir la cantidad de dinero la cantidad de bolívares que se va a poder canalizar hacia el mercado cambiario para adquirir divisas para de esa forma evitar que el tipo de cambio se siga distorsionando o que el tipo de cambio vaya convergiendo a un nivel mucho más racional de los niveles actuales podríamos tener, al igual que ha sucedido en múltiples ocasiones en el pasado un aumento muy importante de las tasas de interés que hagan que la banca para seguir captando recursos en forma de depósitos tenga que pagar unas tasas sustancialmente mayores y por lo tanto que las tasas pasivas tengan que aumentar en una forma importante en la primera mitad del año 2014 los precios de exportación estuvieron prácticamente en torno a los 100 dólares el barril y a pesar de esa situación la economía se contrajo en casi 5% cayó en el primer semestre del año 2014 en casi 5% porque nuevamente después del aumento del segundo aumento del segundo respiro petrolero debido a los conflictos de la primavera árabe en el Medio Oriente se estabilizaron los precios y aún cuando se estabilizaron a 100 dólares el barril la economía nuevamente entró en problemas y estuvo contrayéndose durante el primer semestre del año 2014 en casi 5% sin embargo en la segunda mitad del año 2014 y lo que va del año 2015 los precios se vuelven a desplomar en una forma muy similar a la de la segunda mitad del año 2008 y por lo tanto este nuevo desplome pues nos lleva a la conclusión de que al igual que sucedió en el año 2008 año 2009 lo que se está previendo en el comportamiento económico de este año es algo tremendamente dramático incluso si los precios se recuperan nuevamente durante los próximos meses y se estabilizan en unos niveles de 70, 75, 80 dólares el barril la economía va a entrar en severos problemas si yo aunque esté produciendo hoy con insumos que importé a 6.30 yo no puedo establecer hoy el precio de los productos que estés produciendo con esos insumos que importé a 6.30 porque en el momento en que yo vaya a reponer esos insumos los voy a tener que importar a un precio sustancialmente mayor porque no voy a seguir obteniendo dólares a 6.30 y por lo tanto yo tengo que aumentar mis precios hoy de acuerdo al costo esperado de reposición para comprar mañana los dólares a un precio sustancialmente mayor para poder seguir importando y reponer esos insumos que estoy gastando hoy aun cuando yo importé esos insumos a un tipo de cambio preferencial también tenemos obviamente un desequilibrio muy profundo entre la oferta y la demanda debido a que esa enorme masa de dinero que se ha venido inyectando o disponibilidad de dinero dentro de la economía estimula la demanda pero la oferta cada vez se ve más restringida dentro del país todo esto entonces lo que se está traduciendo obviamente es en un deterioro en un desequilibrio muy profundo de las actividades reales de la economía por un crecimiento mayor de la demanda que de la oferta que está generando todos los problemas de desabastecimiento de escasez que van a tender a agravarse en una forma importante en el futuro después de la reducción de la pobreza en los años de la bonanza económica 2004-2008 que son vendidos por el gobierno como el gran logro de la revolución no, simplemente se repitió el mismo ciclo que se ha visto tradicionalmente en los años anteriores o en las décadas anteriores cuando en los años de altos precios del petróleo el gobierno implementaba una política expansiva de gasto público a través de la cual se inyectaban los recursos adicionales del petróleo a la economía venía un estímulo de demanda venía obviamente un incremento del consumo un incremento en la calidad de vida de los venezolanos y una reducción de la pobreza para después volver nuevamente a aumentar esa pobreza debido al empecinamiento de las administraciones anteriores que fue repetida por la administración del presidente Chávez de no acumular parte de los ingresos adicionales que venían del petróleo en los buenos años o en los años de altos precios para disponer de un fondo de estabilización macroeconómica lo suficientemente amplio para compensar la caída de los ingresos en los años de bajos precios no hay fórmulas mágicas para solventar estos problemas que se han venido acumulando en el país sin que esto traiga unas consecuencias inmediatas muy negativas sin embargo después de que eso se produzca y ojalá se produzca lo antes posible para realmente ya comenzar a adentrarnos en los correctivos de estos graves problemas lo que yo estoy definitivamente convencido es que en el mediano plazo en una visión de mucho más largo plazo lo que va a tener esta economía son tremendas oportunidades este va a ser un país de grandes oportunidades una vez que tengamos que reconstruir mucho de lo que se ha destruido producto de todos estos absurdos que hemos estado viviendo en las políticas y en el manejo de lo que es todo el manejo de las políticas públicas en general yo creo que Venezuela va a tener unas oportunidades tremendas y por lo tanto este va a ser el país de las grandes oportunidades 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 de las grandes oportunidades